Hola, mi nombre es Diego Sierra, yo trabajo en Microsoft Colombia y hoy estamos en el Politécnico Gran Colombiano, junto con el área de sistemas del Politécnico, dándole Office gratis a todos los estudiantes. Los estudiantes ahora podrán descargar Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, todo totalmente gratis hasta en cinco dispositivos de uso personal y todos los van a tener sincronizados gracias a la cuenta Office 365 que les da el área de tecnología del Politécnico. Los estudiantes que lo descarguen pueden participar por premios, como los puedes ver acá, pueden participar por frisbees, maletas, balones y sombrillas. Pienso que Office es primordial para la vida de todos los estudiantes ya que nos brinda muchísimas herramientas, nos facilita los procesos de estudio y es súper ágil a la hora de hacer cualquier actividad. Los invito a visitar office.com slash getoffice365 para descargar Office o acercarse al área de tecnología donde los podrán guiar y adicionalmente pueden ganar un computador Lenovo Yoga Pro 2 o un celular Nokia Lumia 1320 participando en Twitter en la página www.keepcalmeandoffice.com En el Poli ya tenemos Office gratis ¡Woo!